Lo que hacen antes de venir a un desayuno de mujeres es van con su peinadora Una sopleteada de una hora, luego maquillaje Se los digo con mucho gusto y con mucho cariño Precisamente porque esas son cosas que de repente lo sobreponen al tema De repente no saben ni de que van ni de ganas Pero ellas, y lo primero que hacen llegando es Agarran su bolsa y ¡buah! de mil dólares y ¡bum! Te hablo en dólares para que tú tengas la, 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 entiendas Y de repente ¡bum! ¡Hola! ¿Cómo están? Pero antes de los buenos días ya pusieron la bolsa y todas así ¡Ay! ¡Qué padre tu bolsa! Y la bolsa se vuelve diez minutos El tema y después cuando te des cuenta ya hay una colección de bolsas En la mesa Que si las vendiéramos pudiéramos hacer alguna fundación para esos pobres animalitos Y entonces todo lo demás ya viene sobrando Porque de repente ¡ay! ¡Qué bonito tu pelo! Oye, ¿quién te lo sopló?